Marisol Sosa habla y rompe el silencio respecto a este testamento. ¿Qué va a pasar con las Zaras? Pues las propiedades pasan a nombre de la mamá de Marisol y José Joel. Aquí en el Muro de la Fama te damos todos los detalles de lo que dijo. Bienvenidos. Y es que está buenísimo esto porque recientemente sale el testamento de José José que estuvo oculto por tanto tiempo. No se sabe si Zara Sosa sabía de él o no, pero no quiso hablar. Dijo que las autoridades no tenían prisa, que pasara un año, dos años, da igual. Ella no tenía prisa con la herencia, no tenía prisa porque no tenía nada para ella. Mis amigos, José Joel dejó como única heredera universal a Anel, la mamá de Marisol Sosa y José Joel. Entre esta herencia, que son parte de las regalías de Sony Music por los discos y todo, hay dos propiedades, o bueno, propiedad y media. Uno, es un repartamento en renta que está actualmente, el cual adquirieron entre Zara Salazar, la expareja oficial de, en este caso, José José, viuda oficial de él, y José José. ¿Ok? 50% es de Zara Salazar y 50% es de José José. Ahora, este departamento en renta está aproximadamente en unos 2.500 dólares. Después de esto, resulta que esta no está hipotecada. ¿Ok? Esta propiedad es completamente de ellos. La segunda propiedad es una casa. ¿Ok? Que está, es así, completamente a nombre de José José. La adquirió aproximadamente por un valor de 375 mil dólares. La cuestión es que esta propiedad sí está hipotecada. José José firmó para pagarla aproximadamente a unos 30 años. Y lo único que se ha saldado de esta propiedad son 25 mil dólares. No más. Entonces, quien herede esto, hereda la deuda también. ¿Qué va a pasar si esta casa, este nombre de José Joel, de Marisol, de Anel, van a correr a las aras? Marisol dijo al respecto. No sería lo primero que iría yo a hacer, sino finalmente el hecho de que me den la cara y primero que me den mis respuestas. Y ya de ahí, vemos. Entonces, no le apura sacar a las aras de esa casa. Solo quiere respuestas. Incluso dice que esto del testamento sí le da más paz, eso sí, de la que ya venía manejando. José Joel y Marisol jamás hicieron cosas en contra de las aras. Ni tampoco les tenían, ay, me caen gordas, no las quiero. Al contrario, dice que ambos intentaron una conciliación bastantes veces. Obviamente abrimos un caso legal nosotros, porque dicha conciliación nunca se pudo llevar a cabo, corazón. Entonces, si al día de hoy tampoco nos ha hablado como yo lo dije hace un par de semanas, por ley la muchacha tiene que dar la cara. No se sabe la posición actual de Sara Sosa, pero a pesar de que ya salió en las noticias que existe un testamento y que ella no está presente y que está viviendo en una casa que ni siquiera está a su nombre y que no le pertenece a ella ni a su mamá. Porque ahí vive también el esposo de su mamá. O sea, ahí están todos. A pesar de todo esto, nadie ha dado la cara por ahora. ¿Qué opinas de esto? La verdad es que la actitud de Marisol no me parece ambiciosa de que quiera, ni que quiera fregar a las aras. Pero si quieren respuestas. E incluso si no se ponen en una actitud altanera, creo que podrían llegar a un buen acuerdo con José Joel y con Marisol de, oye, bueno, está bien, les dejamos la casa, paguen la deuda y adelante. No sé, siento que no están en tan mala onda ellos, pero las Saras y sobre todo Sarita Sosa, la hija, está duro y dale contra José Joel más que nada. ¿Qué opinas de todo esto? Déjamelo abajo en comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook. Y aquí en el canal suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bigman y nos vemos en otro video.